En esta semana varios hechos de inseguridad se presentaron en la ciudad. El primero fue el robo de cerca de 10 millones de pesos de una persona quien en la carrera quinta con calle 17 fue asaltado dejándolo gravemente herido producto de un disparo en la rodilla. Otro hecho más del fin de semana anterior donde varios policías golpean salvajemente a unos jóvenes y en el video se puede observar que nuevamente el uso de la fuerza es desproporcional sin que las autoridades solo determinen que van a realizar investigaciones y no un planteamiento de disculpas por este actuar ni mucho menos de determinar este tipo de conductas que son totalmente reprochables. Y ya en el tema donde un miembro activo de la Policía Fiscal Yadonera en Ipiales en el Puente Internacional de Rumichaca golpea con su tonfa o bolillo un vehículo de placas ecuatorianas, el comandante del primer distrito de Policía en Ipiales, coronel Alexander Granados Arias, dijo. Bueno, la Policía Nacional, según el señor comandante del departamento, se va a abrir una investigación disciplinaria con el fin de establecer qué fue lo que pudo haber pasado en el Puente de Rumichaca, ya que esas son conductas que no se deben presentar. Por lo tanto, el señor comandante del departamento ordenó abrir una investigación disciplinaria donde el uniformado va a tener que entrar a explicar la situación que se presentó allí. Dijo que en otros casos, y en este especialmente, se ha dispuesto a una investigación exhaustiva. Bueno, son situaciones que ya la investigación nos dará a conocer cuáles fueron las situaciones de tiempo, modo y lugar que se presentaron. Y allí, pues, obviamente, si hay una responsabilidad disciplinaria, tendrá que entrar a responder de manera como corresponde según la investigación. Y dijo que el actuar de la policía no es este. Hay que utilizar la fuerza cuando sea necesario. Es lo que digo, yo no soy el juez para poder determinar eso que usted me está preguntando, sin embargo, la investigación dará cuenta de qué fue lo que pasó. Pertenece en este momento a la Policía Fiscal de la Danera.